De bote pronto, ya estamos aquí y de bote rápido, vámonos ahora sí con la sección de nuestro amigo Malek Ditum. ¿Qué nos tienes esta semana? Pues una rapidita, después de la, bueno no digamos goliza, de que Juárez perdió, es el inicio del retiro del Tuca. Agitador. Pues yo pienso que no, todavía, o sea, hay que considerar que. ¿Ya debe pensar en irse? Sí, si hubiera sido bueno que se hubiera retirado con Tigres, hubiera estado bien, pero bueno, pues él quiere seguir todavía vigente y es una posibilidad. Al final de cuentas, de hecho ganaron dos de sus cuatro partidos en pretemporada, o sea, no está tan mal, mal el equipo. Digo, sí se vio feo el juego que dieron ante. Sí, sí, pero yo creo que todavía por ahí creo que van a llegar dos refuerzos, entonces hay posibilidades de que mejore su equipo, pero de que va a estar en los últimos lugares, pues sí, o sea, realmente tampoco no esperamos mucho de Juárez. Al final de cuentas. Yo no creo que sean los últimos lugares, yo creo que se iba a calificar, dado que califican 12. Sí, sí. Van a calificar 12. Lo que sí es que se va a ver el Tuca, su habilidad, su experiencia y su, ahora sí que su manejo de equipo, con un equipo con un presupuesto mucho más bajo, sin las estrellas, sin dos equipos titulares en su plantilla, porque tenía una, tenía 22 aquí, este, jugadores titulares en el Gigres. Entonces sí tendrá que verse eso, va a ver qué ver ahí con, cómo se apoya con, con Rafa Puente Jr. Yo pienso que no para el retiro, pero sí va a ser un golpe, pues, un golpe para el Tuca, ¿no? Un golpe de realidad, ¿no? Sí, un golpe de realidad, tal vez, este, tal vez porque, bueno, pues, no quería dejar de dirigir, pero no va a ser lo mismo, ¿no? No va a ser lo mismo, va con un equipo bastante, bastante precario. Yo le calculo que estarán peleando entre el onceavo y doceavo lugar, que ya sería un éxito para Juárez que calificaran al repechaje. Sí, claro. Sí, sí, sí. Van a esos lugares, o sea, es que va a estar peleando exactamente entre los últimos lugares y al final de cuentas igual y se mete, o sea, para eso es lo que alcanza. Pero ¿se retira o no se retira en un año? No. No, no, porque tiene el apoyo de los dueños y del que está ahorita de presidente. Al final de cuentas él fue el que lo llevó, entonces, por lo menos lo vamos a tener un año más. Ok, ahora, siguiente. Claro, oscuro en Tokio. México polea Francia con todo Guignac y pierde con el anfitrión Japón. ¿Cuál es la realidad o qué es lo que debemos esperar de esta selección? Yo creo que como siempre en México tendremos que ser muy radicales o muy polarizados. Cuando le ganamos a Francia ya íbamos por la medalla y ahora que perdemos contra Japón somos los peores del mundo, ¿no? Yo creo que hay que ver un término medio. ¿Cuál es la realidad? Yo creo que una Francia, un Francia que no fue lo que esperábamos, la verdad. Una Francia bastante bajo de nivel, con bastantes problemas en la defensa. La verdad, Lainez hizo como quiso a lateral, a los dos laterales, las centrales, en este caso yo difiero mucho del agitador, pienso que Martín hace su trabajo de desgaste, hace el trabajo de jalar a los dos centrales para que puedan entrar. ¿Como de poste? Más de poste es como de jalar. Si te das cuenta mucho, a veces jala para... Sí, quitar marcas. Ajá, y jala a los dos centrales o antes se jala al primer poste y permite que entre en Vega o en este caso Lainez por el segundo poste, Tuna como fue con el caso de Francia. ¿Qué pasó contra Japón? Yo creo que entramos un poco soberbios. Ya no quiero decir más. Bueno, continuando con lo que dice, sí hubo algo de soberbia de este equipo que al final de cuentas, en menos de 12 minutos yo iba perdiendo 2-0. Entonces sí es lamentable que también Montes haya cometido dos partidos, dos penales. O sea, también es algo... Sí, y de qué manera, ¿no? Yo creo que ahí sí debía estar también en lo feo. Porque la verdad, o sea, errores dramáticos contra Francia pudo haber costado mucho, ¿no? Sí. Tenías el partido controlado un 2-0 y metes al equipo francés al partido con un pená que no tenía que ser. Pero bueno, nada más terminando, sí, yo creo que entró México un poco dormido, un poco todavía crecido por el triunfo sobre Francia. El equipo japonés es un equipo muy rápido, sabe a quién juega. Vieron muy bien el desborde por las bandas y al centro hacia atrás, a donde llegaba Cubo, que metió muy bien el balón y luego con el penal que le entregó Montes precisamente al equipo japonés, como dice la quitadora, el minuto 12, 2-0 y México se cayó, se vio carente de ideas. Hubo unos cambios que a lo mejor no entendemos mucho porque no fueron para nada querer ofender o querer buscar el empate. Se metió un gol muy circunstancial de México, lo único que sirve es para hacer un poquito más decorosa la derrota con un 2-1. Sí, pero bueno, siento que fue una derrota en tiempo, siento que México tiene que ponerse las pilas, que no va a ser fácil con Sudáfrica, porque también Sudáfrica siempre tuvo a Francia abajo y todavía en el minuto 95 falló una increíble a bocajarro que da el 4-4. Sí, de hecho fallaron un penal, o sea, Sudáfrica también hay que entender que no es un rival fácil, o sea. Sí, claro. Entonces, pues yo pienso que México tiene que ponerse a pensar que no ha ganado nada, que le ganó a Francia, pero bueno, ya pasó eso, y borrar también de Japón y aprender de los errores, jugárselo con Sudáfrica para calificar, porque si no, va a quedar nada más en una anécdota nada más, el haber ganado a Francia y quedándote en la primera ronda. Sí, al final de cuentas, desgraciadamente se esperaba que dieran un mejor juego ante Japón, pero pues bueno, bueno, también hay que ver que lo estudió muy bien el entrenador de Japón a México y lo supo contener, y que también hay que decirlo, pudo haber empatado en el último minuto México con un cabezazo, ¿no? Claro, que hubiera sido inmerecido, ¿no? Sí, sí, al final de cuentas dominó Japón y bueno, al final eso es lo que cuenta, los resultados es lo que vale. Fue un México sin volumen de juego, pero el que en mi opinión tuvo mucho volumen de juego es el tri en la Copa de Oro, que goleó a Honduras, Estados Unidos, Jamaica, Qatar, muy ofensivo, avanzó a la semi, y bueno, Canadá con su fútbol nuevo, también juegan bien, Qatar, Estados Unidos, México, ¿quién pasa a la final? Pues yo creo que eso lo está encantado, todo está hecho para que sea la final de Estados Unidos-México. ¿No crees que Qatar le dé batalla a Estados Unidos? Yo creo muchísimo con Jamaica, ¿eh? Muchísimo con Jamaica. Es el que mejor ha jugado, ¿eh? En el torneo es el que mejor ha jugado. Muy bien, muy bien. O sea, ha dado muy buenos partidos, entretenidos, saben a lo que juegan, como ya lo habías comentado, Omi, y al final de cuentas yo pienso que Qatar puede llegar a la final contra México y hasta le puede ganar, o sea, no solamente a Estados Unidos. Sería muy bueno, ¿no? Sería muy bueno que llegara a Qatar para que también nos diera un golpe de realidad de que, bueno, no podemos, este... Sabemos que el torneo de la Copa de Oro es, híjole, bastante malito y todo, pero se desprecia demasiado, ¿no? Digo, Estados Unidos ahorita tiene el equipo entre B y C jugando la Copa de Oro porque pues no le interesó. Me interesaría que fuera la final por la cuestión económica, la CONCACAF. Como dice Maléctitum, este, yo... Pues no le veo tampoco mucho volumen de juego a México, también jugó contra una Honduras muy mermada por el COVID, ¿no? Muy mermada por el COVID, pero bueno, hizo lo que tenía que hacer. No lo veo todavía un México bien, la verdad, no lo veo, este... Funes Mori, Charoscuros y también de repente anota tres goles y ya la solución que necesitábamos y luego no anota y le dan con todo lo mismo. O sea, lo mismo pasa que aquí que somos muy, este, polarizados. O es lo máximo o es lo peor, ¿no? Muy bipolares. Sí, sí, sí. Pero bueno, vayamos a la lógica. Si la final fuera México-Estados Unidos. Sí, hay que ganar México. No digo que fácil, pero... Ah, no, claro. Ahí sí, ahí sí, ¿eh? Sí. Sí, sí. Contra Estados Unidos es como obligado, y yo, bueno, es obligado ganarla, ¿no? A México, con quien sea. Pero... Yo creo que tiene más posibilidades ganar México contra Estados Unidos que contra el mismo Qatar, que juega mejor. Sí, puede ser. Puede ser. Sí, México tiene que ganar, sobre todo si es contra este Estados Unidos. En especial este Estados Unidos es un equipo que no está a la altura de lo que vendría a ser la selección mexicana, ¿no? Que supone que es el top. Es así lo que tenemos lo mejor de lo mejor. Sí. Habrá que ver. Me gustaría que, bueno, pues México yo pienso que pasa contra Canadá. No creo que muy fácil, pero yo creo que sí pasa. Este... Sin tantas complicaciones. Pero sí me gustaría, por ejemplo, que Qatar y Estados Unidos sea un muy buen juego y que fuera una final difícil, ¿no? Para que le exijan el equipo mexicano, que es lo que pedimos, ¿no? Que se esfuercen, que crezcan en eso, porque si tienen muy facilito todo, se crecen y no aprendemos. Claro. Sí, de eso se tratan estos torneos, que se les saque provecho, experiencia, y el mismo Tata Martino sepa plantear estos partidos para que contra los grandes, pues se den mejores juegos. Entonces, esperemos que así sea. Perfecto. Una buena final. Bueno. Eso es todo. No olviden que Qatar es el campeón de Asia, ¿eh? Sí, claro, no. De hecho, pues exactamente se están preparando para su mundial y tienen que hacer buenos torneos. Y además están invitados a la Copa Orden 3 también, ¿eh? De hecho están invitados a la Copa América, pero a lo mejor decidieron ya no ir por todo lo que pasó. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y por la suspensión del torneo del año pasado. Eso sí. Bueno. Se iban a enfrentar ante Brasil, o sea, pues acá yo creo que es lo menos que podían haber estado haciendo, jugar bien ante rivales. Pues no a modo, pero sí más fácil. Fuegan muy, muy bien, ¿eh? Bueno. Bueno. Pues continuamos con nosotros, eufóricos. Y den su valioso like. ¡Tengo tres!